José Luis Acevedo Aguirre, conserje del edificio de Magdalena, donde vivían tres sobrinos del presidente Pedro Castillo, fue amenazado de muerte por 12 desconocidos que lo interceptaron en una motocicleta. El hecho ocurrió el 26 de abril, cuatro días después de que ampliara su declaración a la Fiscalía de Lavado de Activos sobre las visitas y actividades que los familiares del mandatario realizaban en el departamento que alquilaron en el lugar entre diciembre del 2021 y marzo del 2022. De acuerdo con la declaración fiscal, de Acevedo el departamento 501 del edificio Torre Arezzo 2, ubicado en la avenida Brasil 3029 en Magdalena, era habitado por Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo, Clédin Vázquez Castillo y una cuarta persona que no se ha podido identificar. Para los dos primeros se encuentran prófugos. Se ha ordenado 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata. Ambos sobrinos del presidente Pedro Castillo también han sido implicados en la presunta mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dirigir irregularmente millonarias obras. La amenaza recibida por Acevedo se consignó en un acta fiscal del 3 de mayo de este año tomada por la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz. Del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, esta oficina es dirigida por la fiscal provincial Luz Taquire, quien recogió el testimonio de Karelin López como colaboradora eficaz. El acta fiscal consigna que este martes 26 de abril Acevedo fue interceptado por dos personas a bordo de una moto lineal, quienes lo amenazaron de muerte. Atención, atención, porque tenemos una información exclusiva. Se ha podido conocer que quien fuese conserje del edificio donde vivían los sobrinos del presidente Castillo, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, se ha ido del país de manera furtiva. No está más en el Perú este señor que trabajaba como conserje, que tenía conocimiento de entradas, salidas del departamento donde vivían los sobrinos y de acuerdo a la información que poseemos se ha ido a Colombia. Tenemos el siguiente informe. ¡Gracias! Justicia, el miedo lo invadió y al verse amenazado por el poder, decidió irse del Perú. Según su reporte migratorio, este empleado dejó el país el último viernes 6 de mayo y se fue rumbo a Colombia. Sin revelar su rostro en una entrevista que dio a cuarto poder, el conserje dijo que su vida corría peligro. ¿A quién le teme? Le temo a Samir, porque me han dicho que es una persona muy peligrosa. A los sobrinos también que podrían hacerme algo. Cuando la Fiscalía llenó el departamento del edificio de Magdalena del Mar, le mostró al conserje varias fotografías y él no solo confirmó que los sobrinos palaciegos eran inquilinos del departamento 501, sino también reconoció al empresario Samir Villaverde como la persona que los visitaba a menudo. ¿Cuántas veces usted ha visto al señor Samir Villaverde en el edificio de Magdalena? Ha sido Samir, lo he visto tres veces, cuatro veces ingresar. Nadie sabe hasta ahora quién pagaba el alquiler de 2 mil soles mensuales del departamento que ocupaban los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Aunque la lobista Karen López declaró ante la Fiscalía que era Samir Villaverde, hoy preso, el que financiaba la vivienda, la ropa y otras necesidades de quienes aparentemente se convirtieron en la llave para llegar al presidente de la República. Mientras el entorno cercano al jefe de Estado le rehúye a la justicia, la vida de un conserje cambió radicalmente de la noche a la mañana por tan solo decir la verdad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esta historia va oscureciéndose conforme pasan los días. ¿Cómo así de pronto el conserje que recibía amenazas se fue del país? ¿O lo fueron? ¿No? La investigación seguramente arrojará luces sobre este hecho tan extraño, pero a la vez tan grave, ¿no? En el contexto en el que ocurren las cosas. Tras el revuelo de este caso, quien decide hablar puede correr el riesgo y por supuesto sería el caso de este conserje. ¿Crees que es por el testimonio brindado ante la Fiscalía? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.